Tenemos un vídeo con el All-Stars de la Liga Peruana y también con el All-Stars de la Liga Argentina. En el vídeo de hoy, después de mucho tiempo, volvemos con los All-Stars y es el momento de la Liga Brasileña. Hace una semana se hizo una encuesta para ver quién era el protagonista del siguiente vídeo y ustedes en una votación eligieron que sea Brasil. Para los que son nuevos en el canal y no saben de qué es en este tipo de vídeos, estamos armando los All-Stars de todas, casi todas las ligas de la Conmebol. Para luego enfrentarlos todos en un torneo. En el vídeo de hoy vamos a elegir lo que serían las camisetas, el entrenador, la formación y los jugadores. Pero ustedes también pueden tomar decisiones, vamos a poner ejemplos de camisetas, obviamente de los clubes que están en la Liga Brasileña en este caso. Y ustedes elegirán cuál será la camiseta de esta plantilla. El técnico de la formación la elegiré yo, el once titular también será elegido por mí, pero la banca ustedes la rellenarán. Obviamente que hay criterios, hay normas para elegir a los jugadores y son las siguientes. Vamos a poder elegir un máximo de cuatro jugadores por club, siempre vamos a elegir al que tenga máxima media en la posición. Y si hay un empate en el global, se decidirá por quién tiene más valor en Transfer Market. Así que con todo esto claro, comencemos. Vamos primero con las camisetas, yo creo que hay opciones interesantes. Voy a poner tres, pero ustedes pueden decir unas cuantas más. Esta Palmeiras creo que es un club representativo en Brasil. También el actual campeón va a ser Fluminense, o sea, podría ser también la camiseta de Fluminense, ¿por qué no? Y creo que Flamengo podría también entrar en una posible opción para que ustedes elijan. Y como hemos hecho con los anteriores países, buscando camisetas que se parezcan a los colores de la selección, podría entrar también Cuiaba con ese amarillo que todo el mundo reconoce de la selección brasileña. Y yo creo que está más que claro que vamos a elegir a Fernando Diniz como el técnico del All-Stars de la Liga Brasileña, porque, bueno, ha sido el último campeón de los Libertadores y creo que es lo más justo. Bueno, y empezamos con la selección de jugadores y empezamos por la portería, en donde claramente el que tiene más media es Weberton, arquero del Palmeiras. El entrenador de Fluminense juega con una 4-2-3-1, así que nos vamos a regir por esa formación. Lateral derecho, aparece Gilberto de Bahía con 78 de media, ¿ok? Por encima de bustos de Corinthians, Gilberto será lateral derecho titular. Bueno, centrales para el All-Stars de la Liga Brasileña, el primero va a ser Fabricio Bruno de Flamengo y su compañero de Saga va a ser David Luiz, que también está en Flamengo. Lateral derecho, sin ningún tipo de dudas, va a estar Marcelo. Vamos con el mediocampo y empezamos con el mediocampista defensivo, en el cual va a ir Fernando con ese 82 de media del Inter de Porto Alegre. Y a su lado aparecen dos, Paulinho y Renato Augusto, ambos con 80 de media. Así que vamos a ver quién tiene mayor valoración en Transfer Market. Bueno, Renato Augusto vale 1.200.000 y Paulinho a 400.000. Bueno, Renato Augusto es el que va a agarrar ese puesto. Si eres nuevo al canal y te está gustando lo que estás viendo, te invito a que entres al canal y descubras más simulaciones increíbles que hemos hecho con el fútbol peruano y fútbol sudamericano en general. No ves en suscribirse y así nos ayudas para llegar al objetivo del final de mes. MCOs, tenemos a dos, Diarrascaeta y James Rodríguez, ambos con 84 de media. Uno de Sao Paulo y otro de Flamengo, así que volveremos a ver quién vale más en Transfer Market. Diarrascaeta vale 15 millones y James 4 millones y medio. Bueno, Diarrascaeta va a ser el titular. Y nos quedaría solo un puesto para Flamengo en toda la plantilla. Cuidado. Y nos quedan las dos bandas y el 9. Banda derecha tenemos, acá vamos a ver dos posiciones, el cuadro que es extremo derecho y meocampista por derecha. Tenemos a Lucas Moura con 79 acá. Y si vamos a ver MD, tenemos a Araujo, bueno, pero de Flamengo, así que no vamos a gastar. Vamos a ir con Moura de Sao Paulo. Sí, Moura, Lucas Moura llega a este All Stars. Y por la banda izquierda está Soteldo, Bruno Enrique con 80 de media y Dudú también con 80 de media. Ay, me hubiese encantado Soteldo, pero bueno, por media Dudú o Bruno Enrique. Acá hay una decisión difícil, ¿ah? Porque si le... Bueno, vamos a ver, espérate, vamos a ver primero quién vale más. Dudú vale 7 millones y Bruno Enrique 2. Perfecto. ¿Y por qué digo perfecto? Porque no gastamos en Flamengo. Y en la delantera aparece Gabriel Barbosa y Hulk. Tenía temor. Igual los vamos a comparar por el precio. Pero ya no tenemos restricción de ninguno, así que vamos a ver quién vale más. Hulk vale 2 y Gabriel Barbosa vale 9. Así que Gabriel Barbosa es el último en llegar a este 11 All Stars. Y con este 11 ya hecho, ustedes pueden, tienen la decisión también de poder cambiar jugadores que creen que no deberían estar en este 11 y podrían entrar. Y además rellenar los 7 suplentes que faltan. Obviamente siguiendo con esta restricción de 4 máximos por jugadores por club. Es decir que Flamengo ya está ocupado al 100%. Y así solo quedaría ver el partido entre el All Stars de la Liga Brasileña y la selección brasileña. Porque si no mal recuerdan, en cada video al final se enfrenta el equipo para ver cómo juegan contra su selección de su propio país. Ya se enfrentó la Liga Peruana contra Perú y ganó. Se enfrentó la Liga Argentina contra Argentina y ganó. Y ahora vamos a ver si la Liga Brasileña hace lo mismo. Como este 11 titular que hemos armado, capitanías y todo eso, bueno, el juego lo ha decidido. Creo que es David Luiz el que va a ser capitán. Y nada, cosa que añadir, omitan totalmente los gráficos de la Liga 1 Max, que me olvidé de cambiarlos otra vez. Así que nada, este es el 11 con Weberton en el arco. Encuentro en el fondo Marcelo, Fabricio Bruno, David Luiz y Gilberto o Gilberto. Fernando y Renato Augusto, adelante de ellos Dudu, de Rascaeta y Lucas Moura. Y de nueve, Gabriel Barbosa. Y esto empieza. Vamos a ver. Lucas Paquitao, Rodrigo Paquitao, Rodrigo. Danilo. Uy, es buena para Richarlison. Y va a Richarlison, bien Fabricio Bruno. Lucas Moura. Es buena para Gabigol. Es buenísima de Rascaeta. La tiene Rato Augusto. Gilberto. Gabriel Barbosa. Es buena, Lucas Moura, pégale. ¡Pero pégale! ¡Pero pégale! Marquinhos. Se equivocan. Y lo puede aprovechar. La tiene Rato Augusto, de Rascaeta. Es buena para Gabigol, Gabigol, Gabigol. Ederson. Para Renato Augusto. Tiran al centro, buscando a Rascaeta. Otra vez. Tranquilidad para Ederson. Se la dan al uruguayo. Y es buena. Fernando. Renato Augusto. Gol, golazo. Ederson. Renato Augusto. Buscando a Fabricio Bruno. La despejan. De Rascaeta. Cabrón de Dudu. Dudu. De Rascaeta. Buena para Dudu. ¡Dudu! Otra vez Ederson. Ligura del partido. Yo creo que es un partido que el que mete igual gana. Literal. Está muy cerrado. Renato Augusto. Marrenato Augusto. Y es buenísimo para De Rascaeta. ¡De Rascaeta! ¡De Rascaeta! ¡De Rascaeta! ¡No! De Charlizeau. Guimaraes. Rodrigo. Y lo termina acá en la selección brasileña. ¡Weberton! Sí, es para la última del partido. La despejan y esto va a terminar en empate. Y esto termina en empate. 0 a 0. 0 a 0. Aburridísimo. Cuando estén viendo esto, ya estará una votación activa para que ustedes voten. Valga la redundancia. Para el siguiente protagonista del siguiente video. Falta Chile. Falta Colombia. Falta Paraguay. Falta Uruguay. O sea, hay países que faltan todavía. Hasta llegar al torneo que enfrentará a todos estos equipos All Stars. No olviden darle like, suscribirse, compartir. Todo lo que acabo de decir es absolutamente gratis. Y apoyan al canal. Nos vemos en un futuro video. Chau, 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 chau.